Música Muchos usuarios de salud pública se quejan en los medios de comunicación sobre el hospital Florida y los servicios que se brindan en el nosocomio. Lo cierto es que todos los segundos martes de cada mes la Asociación de Usuarios de Salud Pública se reúne cara a cara con el director del hospital y este soluciona muchos problemas. Pero dijo Graciela Bartel que aquellos que se quejan en los medios de comunicación luego no concurren a las reuniones. Sí, nosotros estamos reuniéndonos los segundos martes de cada mes. La última reunión fue el segundo martes de junio. Tratamos el tema justamente de la falta de medicamentos. Y bueno, el director del hospital, Dr. Tessier, nos dijo que había una fuga importante de medicamentos que se iba a hacer una investigación, se iba a abrir una investigación. Y bueno, pero nosotros pedimos a los usuarios que vayan con las recetas de que les falta medicamento y los usuarios no van. Así que bueno. ¿La gente se queja en los medios pero no participa de esas reuniones? No, la gente se queja en los medios y no decimos que no se queje, si para eso están los medios, para expresarse todo lo que quieran. Pero cuando hay una reunión donde va siempre el director, todos los segundos martes de cada mes a las 19 horas, la gente no va y dice, bueno, a mí me faltan 5, 6, 7 medicamentos, como dicen algunos. Bueno, lleve la receta o la fotocopia de la receta. Dice, bueno, me está faltando esto. Entonces, le digo, ¿a veces crees o no crees que faltan medicamentos? O sea, nosotros planteamos el caso nuestro que nos estaban faltando medicamentos de la gente que fuimos hace unos 5. ¿No? Entonces planteamos el caso de nosotros. Pero nosotros no podemos decir, bueno, a tal persona le faltan medicamentos porque no sabemos si le faltan, ¿no? No es que dudemos de la persona, pero si no vemos la receta, no podemos saber si le faltan, ¿no? ¿Cuándo es la próxima reunión? Es el próximo martes, este martes, próximo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Hospital, es abajo de emergencia. Desde la primera semana de julio, los exámenes de Papa Nicolau son gratuitos para todas las mujeres, tanto en el sector público como privado. Sí, es un nuevo paso en la política general del Ministerio de favorecer con medidas concretas la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres. En este caso, consiste en la posibilidad de la realización de los Papa Nicolau gratis, tanto en el sector público como en el privado, en el sector público pagando un timbre, en el privado, perdón, pagando un timbre profesional de 32 pesos. Anteriormente se había hecho obligatorio el carnet de salud, y para el carnet de salud, en el caso de las mujeres, era obligatorio una mamografía vigente para las mayores de 40 años y un Papa Nicolau para todas las mujeres en edad de genital activa. Anteriormente, también por ley, se había hecho ya desde hace unos cuantos años atrás, la posibilidad de que la madre pudiera elegir quien la acompañara en el momento del nacimiento. Y bueno, son todas medidas dirigidas justamente a que las mujeres en el Uruguay tengan derecho a una paternidad y una maternidad responsable y que tengan acceso a todas las medidas preventivas en el área de la salud sexual y reproductiva. Cambiamos de tema, se brindará en Florida un curso de operador técnico de vehículos pesados. Se realiza de forma gratuita, la capacidad delimitada es para 45 floridenses, lo financia el INEFOP. Las ventajas que tiene este curso que da el ISEV es que se habla de que tiene una pasantía paga para aquellas personas que aprueben el curso, para muchas de esas personas que aprueben el curso, es una de las características que tiene. Es un curso de chofer profesional para carga de transporte pesada internacional y carga de mercaderías peligrosas también. Es un curso que está articulado por el INEFOP, por el Instituto de Empleo. Sí, es un curso bastante importante para aquellas personas que quieran insertarse en este rubro o que quieran profesionalizarse, porque sabemos que hay mucha gente que está trabajando y que no tiene una libreta o que quiere aspirar a alguna otra cosa y que aquí va a tener la oportunidad. Es una carga horaria muy, pero muy importante, son 132 horas. Es un curso que abarca todos los aspectos de un chofer profesional. Es un curso que va a estar dividido en aproximadamente dos clases semanales de unas cuatro horas, porque eso también se coordina cuando esté grupo conformado, pero esa va a ser la carga básica. Tiene una duración de aproximadamente unos cuatro meses. Y bueno, tiene todo lo que es una parte teórica muy importante y una parte práctica. ¿Hay algún número limitado de participantes, de posibilidades de inscribirse? Sí, hay un número de participantes, que es de 45 participantes con los que se va a conformar el curso. Comenzó en el mes de julio el plazo para tramitar la patente de perros y perras en la Comisión Departamental de Sonosis. Lo recaudado es para financiar programas de Sonosis, como castraciones y además también ecografías. Hay que destacar que el año pasado fueron más de 10.000 los trámites que se realizaron. Hay dos tipos de patentes. La patente exonerada, que es para toda persona que sea usuario del Ministerio de Salud Pública, que tenga carnet gratuito, y las patentes pagas para aquellas personas que no lo tienen. El costo de la patente este año es de 340 pesos. La persona que tiene el carnet de asistencia gratuito es gratis. Solamente paga la dosificación del perro, que va de acuerdo a su peso, que son 43 pesos. El año pasado logramos registrar 10.500 perros. Para ser exactos, 10.536. Siempre hay un subregistro, pero ese subregistro estimamos que es del 10% o menos. Así que nosotros en este momento estamos trabajando con una población de 10.536 perros en el departamento. En general, a veces no podemos decir que baja el número de perros, sino que nos baja el registro o nos sube el registro. En el año 2012 nos subió el registro. Que eso puede ser atribuido, y pensamos que es así, a una mayor responsabilidad en la tenencia del perro por parte de los propietarios. El dinero de la patente es muy importante lo que tú preguntas, porque se vuelca totalmente a beneficio de la población. En este momento a lo que estamos abocados, como hace años, es a la parte de la detección precoz de equistidati con las personas, que es por medio de ecografías abdominales, que las realiza un médico ecografista, y a la castración también de perros y perras en forma totalmente gratuita. El actual director de Cultura de la Intendencia, Álvaro Riva, dijo a Noticias TVF que en el gobierno del Frente Amplio se colocó en la esquina de Gallinal y Tuzangó una placa haciendo alusión al lugar donde se fundó la Villa San Fernando de la Florida, un 24 de abril. Bueno, lo cierto es que no hay exactitud de que ese haya sido el lugar, dijo el director de Cultura. Por eso, lo que se pretende hacer por parte de la Intendencia es, bueno, quitar del lugar la placa donde dice aquí se fundó la Villa San Fernando de la Florida. ¿Verdad? Entonces, no puede ser que nosotros estemos presentándonos como con la existencia de un lugar que se dice que existe un lugar y que se defiende públicamente, pero en los hechos nunca se defendió, ni por escrito, ni jurídicamente, ni por la vía del decreto. Entonces, no existe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedíamos? Primero la eliminación de toda consideración oficial de la existencia de un lugar. Entonces, de esa manera, lo que yo le estoy pidiendo al Intendente es que le dé a la Junta una solicitud modificando el texto de esa placa. Es decir, nosotros no queremos que ese homenaje se retire. Creemos que el homenaje por los 200 años tiene que estar allí. Creemos que es correcto que el Frente Amplio haya hecho ese homenaje en la plaza Asamblea. Demostraciones de tipo histórico, como la revelación que hizo Alberto Lamaita, que nos trae un documento escrito por un señor de apellido de Chandía, que dice cómo fue que se construyó el Paso de los Dragones, que era supuestamente uno de los puntos referenciales. En el 9 no existía el Paso de los Dragones, se funda. En el 15 no puede ser que se diga que se tomó como referencia el Paso de los Dragones para fundar Florida. Entonces, la propuesta o la idea del Frente Amplio adolece debilidades terribles. Se plantea como una verdad absoluta, incluso allá lo dice cuatro veces el discurso, es una verdad. Y el Frente Amplio descubrió y es falso, no existe esa tal verdad. Y en segundo lugar, bueno, tenemos la convicción, tenemos la convicción de que hay que homenajear. Y el doctor Daniel Ayala, exdirector de Cultura, bueno, tomó con mucho asombro esta resolución de la Intendencia de Florida y dijo que es hacer politiquería y partidizar hasta la fundación de Florida. Bueno, yo primero me entero ahora por ti. Si eso ocurre, por eso estamos en un supuesto, creo que no le hace bien a nadie. O sea, es entrar otra vez en la cuestión política porque no hay rigurosidad histórica. La rigurosidad histórica quedó plasmada y marcada en una acumulación de trabajo de varios historiadores que no quiero nombrar a nadie y que se plasmó en el 2009 con respecto a lo que fue el trabajo especialmente de Fernando González en esa recopilación. Queda claro el lugar donde se fundó Florida, queda claro que reivindicamos una verdad histórica. Después, la verdad que todos estos tiroteos que han habido desde un matutino aquí local, del cual me he enterado, no lo he leído, no beneficia a nadie y termina siendo algo que creo que va en contra de la propia administración. No creo que valga la pena seguir ahondando en este tema. Sí, por más que después me titulen en algún matutino, da dolor, da dolor estas cosas. ¿Es politizar también hasta la cultura? ¿Politizar hasta la cultura, hasta la fundación de Florida? Sí, 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 es un hecho, no politizar, partidizarlo de una forma menor, que creo que no viene al caso, está fuera de tono, fuera de lugar y no agrega nada. O sea, yo lo que pregunto es qué beneficio causaría o ocasionaría una medida de este tipo. Bueno, y hablando de los mismos protagonistas de Daniela Ayala, de Álvaro Riva, hay que destacar que Juan Francisco Giachetto, ex intendente de Florida y el ex director de cultura de Daniela Ayala, bueno, prácticamente no hicieron sus descargos en la Junta Departamental de Florida sobre el informe de mayoría de la Comisión Investigadora. Ambos catalogaron como lamentable y poco objetivo el informe del Partido Nacional. Daniela Ayala y Juan Giachetto, los dos imputados por la Comisión Investigadora de la Junta Departamental por el informe de mayoría de los tres sediles del Partido Nacional, no presentaron sus alegatos ante el órgano deliberativo departamental. Ambos ya habían anunciado en exclusiva a TV Florida que no presentarían sus descargos porque era lamentable el accionar de la Comisión Investigadora. No obstante, tanto Ayala como Giachetto enviaron a la Junta Departamental de Florida una muy breve nota en donde reafirman conceptos vertidos en TV Florida. En este sentido, tanto el ex director de cultura, actual presidente del Frente Amplio, el doctor Daniel Ayala, como el ex intendente maestro Juan Francisco Giachetto, reafirmaron el informe en minoría realizado por la edil frentista Amanda de la Aventura y catalogaron de lamentable y poco objetivo el informe de los sediles blancos. Considero que en el informe en minoría se explica suficientemente el proceso referente a la partida del MEC en el año 2009 y que no tengo nada que agregar vista la lamentable politización a la que se ha llevado el tema y la falta de objetividad del informe en mayoría, que parece desconocer los documentos presentados. Expresaron de forma escueta pero contundente a Ayala y Giachetto en las notas iguales enviadas a la comisión investigadora una vez conocido el informe nacionalista. Hacemos la última pausa, ya volvemos con más noticias, entre ellas llegan las noticias deportivas. ¡Gracias!